Desde el pasado viernes 1 de marzo, la Corte Suprema de Justicia recibió la petición de antejuicio presentada por el Procurador General de la Nación contra la Fiscal General Consuelo Porras. La solicitud fue planteada para que en una sesión de pleno los magistrados determinen si procede o no su trámite. A pesar de que se esperaba que el recurso fuera tratado en la pasada sesión de pleno, el presidente del organismo judicial, Oscar Cruz, indicó que hasta el momento la petición aún no ha sido discutida por los magistrados. Cruz mencionó que no hay una fecha definida para el tratamiento de la petición, dejando en manos del pleno la decisión de cuándo se abordará y determinará si la denuncia presentada es procedente o si se considera política espuria o ilegítima. En caso de que se dé trámite a la solicitud, esta será remitida al Congreso para que decida si le retira o no la inmunidad a la fiscal. El Procurador busca que se le retire la inmunidad a Consuelo Porras por el delito de incumplimiento de deberes tras haber abandonado una reunión con el Consejo de Ministros destinada a coordinar acciones.